Buenos días, como siempre, a los medios de comunicación. Me acompaña en esta comparecencia de prensa, como bien saben, el concejal de festejos, el compañero Juan Santos, porque hoy de lo que vamos a hablar es de feria y fiestas, que las tenemos ya aquí inminentemente. Lo primero que tengo que hacer es agradecer, por supuesto, al concejal, a Juan Santos y a todas las personas que están colaborando a marchas forzadas para organizar la próxima feria y fiestas de la ciudad de Villarobledo, porque les tengo que decir que prácticamente no había nada organizado, a excepción de los toros, que ya dio el concejal una rueda de prensa el otro día referente a este tema. Hemos tenido que empezar de cero y con la feria encima, feria y fiestas, pues nos hemos sentado, hemos centralizado todo nuestro esfuerzo en otros muchos asuntos, pero también en feria y fiestas. También estos días, el otro día estuvimos en el barrio San Antón, se están celebrando las fiestas de los barrios. Ahí estuvimos una representación del Gobierno municipal con el concejal de festejos, con Juan y con el alcalde. El compromiso que tenemos con los barrios es, lo dijimos allí, recuperar las fiestas de los barrios y para eso el próximo ejercicio ya, porque este estamos funcionando con el presupuesto que teníamos, para el próximo ejercicio sí que van a tener una pequeña subvención las fiestas de los barrios. Porque así lo entendemos y así lo entendemos desde el equipo de Gobierno, porque las ferias y fiestas no solamente son eso, que también ferias y fiestas para divertirse y demás, sino que son fechas en las que se genera riqueza, tanto en los barrios y, por supuesto, que es de lo que venimos a hablar aquí hoy, en la ciudad de Villarrobledo. El objetivo que tenemos, el equipo de Gobierno, porque también así lo dijimos cuando nos presentamos a esas elecciones, es que Villarrobledo, igual que es ciudad cabecera de comarca, debe tener una feria que sea referente en la comarca y para eso tiene que tener festejos atractivos. Este año, como le digo, hemos centrado todo el esfuerzo en hacer una feria atractiva con lo que tenemos y también, y es así, y se puede demostrar con datos, tenemos 12.000 euros para feria, es lo que nos han dejado, 12.000 euros para feria. Pero ya le digo yo como alcalde que no vamos a hacer una feria con 12.000 euros, porque para eso tenemos que hacer lo que hemos hecho y estamos haciendo, vamos a hacer una modificación de crédito, para tener una feria en condiciones. Y con el presupuesto que tenemos en la cabeza, austero también, pero atractivo, les digo ya que Leticia Sabater no viene este año a Villarrobledo y hemos diseñado con el trabajo inmejorable del concejal de festejos y la gente que tiene colaborando en la concejalía, unas ferias y fiestas que están ya casi rematadas, tenemos el programa No Juan casi rematado en lo que es la feria cultural, feria deportiva y fiestas y ferias de Villarrobledo, que queremos que sean otra vez referente comarcal. Y este año los grupos que le va a dar el concejal bien cuenta de ellos son grupos que pueden gustar más o menos, pero son grupos que están en el mercado y son grupos que tienen su público. Por eso les digo que la concepción siempre desde la alcaldía y desde la concejalía de festejos ha sido ese el objetivo, ser referente en la comarca, para que venga gente de nuestra comarca a nuestra feria y fiestas, porque generan riqueza a la ciudad de Villarrobledo. También les tengo que decir hoy que tenemos también a los servicios municipales de jardines y obras centrados en el ferial, porque ayer publiqué unas fotos en una red social, aquello da pena como esta. Y tenemos que tener también fiestas y ferias, pero un ferial en condiciones, donde la gente pueda ir a pasear o a cenar o a disfrutar de la feria en condiciones de limpieza y en condiciones como debe ser un ferial en la ciudad de Villarrobledo. Por eso les dejo con el concejal de festejos que les dé buena cuenta de qué es lo que se ha programado desde la concejalía de festejos, pero ya les digo que son, desde nuestro punto de vista, conciertos y actividades atractivas para que no solamente disfrutemos todos en Villarrobledo, sino que la gente venga a nuestra ciudad, la gente de la comarca, y pues invierta un poquito en lo que es ocio en nuestra ciudad. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Alberto. Bueno, pues como dice Alberto, estamos dando los últimos retoques a la feria. Esta es la primera feria que organizamos nosotros y, bueno, pues nos ha pillado un poquito con el tiempo justo, pero bueno, está prácticamente terminada, prácticamente cerrada. No se va a quedar nadie sin su feria, por supuesto, como no puede ser de otra forma. Y, bueno, pues yo os voy a explicar un poco a bote pronto, porque ya en ruedas de prensa posteriores pues iremos analizando un poquito más los grupos, las orquestas o lo que vosotros queráis. Pues mira, el día 14 hemos preparado, se han preparado una gala, Canal 4 y Villafibra, con los Sabineros, con Rubén García, van a bailar también Ori Lusia, y al final, para terminar la fiesta, que va a ser muy larga, por cierto, dos DJs. El día 15 vamos a traer a Revolver, un grupo ya, pues, bueno, pues muy consagrado, de bastante tiempo, pero no es un grupo que está en el mercado y lo hace bastante bien. Creemos que tiene bastante público y por eso nos hemos decidido por él. El día 16 traemos un grupo que ya es clásico, también, pues, para, en este caso, para los niños y también para muchos mayores, muchas madres, que es Canta Juegos. Es un grupo que está, siempre está en auge, siempre está en, y es el grupo original, Canta Juegos, no hay otro sucedaño, son ellos. Entonces, ese concierto, por cierto, será a las 9 de la noche, es un concierto que pensamos que, como es para los niños, lo vamos a adelantar un poquito. Los demás conciertos todos serán a las 11 y media. Luego, el día 17, otros dos grupos, también de rabiosa actualidad, que sí que es verdad que están los primeros en su ranking, que son SFDK y Natos y Word. Por cierto, los dos grupos han sacado disco nuevo, entonces espero que también la gente acuda. Y el día 18, que ya es una tradición de muchos años y la vamos a seguir manteniendo porque creo que es como debe de ser, pues, darle participación a nuestros grupos locales, que por supuesto la merecen. En este día 18 van a actuar Mil Demonios y Zaraballos y Manu Vulcano. Creo que todos los conocemos, vamos. Luego también quiero decir que el día 7 y 8 de agosto, que no es en plena feria, pero ya lo voy a decir aquí, hay otros dos conciertos, también son grupos locales, actúan cuatro grupos y cuatro grupos, el día 7 cuatro grupos del pueblo y el día 8 otros cuatro grupos del pueblo, que también esperamos la asistencia del público porque todos son del pueblo. Y luego, pues, en el jardín, pues, nosotros hemos hecho un pequeño esfuerzo también para mantener todas las noches atractivas, el verano cultural, que ya se ha explicado, pero aparte luego en la feria hemos decidido y, como no puede ser, porque la gente mayor, que es la que normalmente suele asistir a estas orquestas, gente mayor y de todo tipo, por supuesto, a estas orquestas, y hemos traído cinco orquestas de bastante consagradas. Entre ellas está la Cren, que es del pueblo, que creo que también tenían derecho a estar, por supuesto. Igual que muchas otras, lo que pasa es que, como ya digo, que hemos llegado un poquito tarde, pues no me he podido tampoco meter mucho más. Y nada, pues, simplemente os digo los conciertos, os digo las orquestas, porque es lo que más o menos todo el mundo estaba esperando en la feria. En la feria, también os puedo decir algo de la feria deportiva, está todo prácticamente concluido. Nos faltan hojas para rellenar todas las actividades de deportes que hay, deportes autóctonos, deportes de todo tipo, campeonatos, torneos, fútbol, baloncesto, balomano, todo en general, todos los clubes se han prestado a ello y estamos teniendo una aceptación total. Los clubes están a lo que le digamos. Y, por supuesto, el ayuntamiento colabora siempre con ellos y va a seguir colaborando. Y, bueno, nada más, solo hacer un recordatorio, como ha dicho Alberto antes muy bien, la fiesta de los barrios la semana pasada fuera de San Antón, donde asistimos. Y esta semana es la del barrio Asturias, donde quiero invitar a los vecinos, ya que viene, porque es mañana, precisamente mañana cuando empieza. Y, bueno, pues que asista a todo el pueblo si quiere, que será muy bien recibido, como en todos los barrios, vamos. Y nada, decir lo que ha dicho Alberto, que el año que viene la feria vendrá precedida de todas las fiestas de los barrios, porque estamos dispuestos y comprometidos a que todos los barrios tengan sus fiestas. Muchas gracias. Bien, un apunte más con el permiso del concejal de festejos. Como bien dice Juan, entendimos siempre desde el principio que la feria debe ser eso, referente, y debe ser una feria de calidad. Juan, hemos llegado cuando hemos llegado, ni tarde ni pronto, hemos llegado cuando hemos llegado, hemos tomado posesión, estamos funcionando a máximo ritmo, hemos contratado nosotros todos los grupos, eso queda así, he oído por ahí comentarios de que estaba todo hecho, no había nada hecho, hemos contratado todos los grupos nosotros, y algo muy importante que es la recomendación, ni siquiera instrucción que tiene el concejal de festejos y el de economía, que sean precios populares, van a ser precios muy populares. Después, en rueda de prensa posterior, presentaremos todo el cártel de lo que son actividades deportivas, culturales y también los conciertos, pero hemos querido dar este avance a los medios de comunicación en cuanto son los conciertos, porque ya sí que es verdad que la gente estaba preguntando quién venía, y nos interesa como institución, como ayuntamiento, que se sepa ya en redes sociales y en medios de comunicación qué grupos van a actuar en Villarrobredo, porque esa era la recomendación o la idea que teníamos desde el equipo de gobierno, tanto el concejal de festejos como el alcalde, así como el concejal de economía, que sean precios muy populares, Juan, para que la gente pueda ir a los conciertos, queremos mucha gente en los conciertos, que cualquier persona pueda disfrutar de revólver o pueda llevar sus hijos a ver a cantajuegos. Y también algo muy importante, que el día 14 es un precio de dos euros, la mitad va para una asociación que es para Asprona. Por eso también pedimos máxima asistencia el día 14, porque también hacemos un bien social a través de Canal 4, Villafibra, Ayuntamiento, con esa asociación tan importante en nuestra ciudad. Por lo tanto, muchísimas gracias. Bueno, mira, hoy acaba precisamente el plazo de la presentación de los sobres, entonces no sabemos todavía los hosteleros que habrá, esperemos que haya bastantes. Y la decisión, nosotros dimos un par de opciones, porque estimamos que los paseos de la Virgen no podían ser, porque teníamos muchos problemas. Los vecinos, pues, es normal que necesitan su descanso, la gente trabaja y la gente no puede estar... Hemos entendido que no era un sitio adecuado para esa zona de copas. Entonces, dimos un par de opciones y al final la opción que hemos decidido entre los hosteleros y nosotros ha sido detrás del pabellón ferial, del ferial grande, entre el muro y el pabellón ferial, donde ya estuvo unos años y funcionó bastante bien y ahí es donde pensamos que los vecinos van a tener menos molestias. Y por eso lo hemos decidido ahí. ¿No sabemos qué pasa? No, de momento no sabemos porque, como se presenta... Hoy se termina el plazo, hasta las tres de la tarde no sabemos los que habrá. Mañana abrimos los sobres y ya... Bueno, los sobres, bueno, la adjudicación se hará. En el caso. Se adjudicará y empezará a trabajar. Porque sí que es verdad que se quiere ya abrir para el 31 de julio, porque si no ya nos vamos a meter en plena feria. Entonces, tenemos que dar también al hosteleros que pueda funcionar y que pueda trabajar bien. Gracias. Gracias. Gracias.